¿Cuántas veces lo has hecho en un día? Cinco. No jodas, culo arrecha. ¡Oye! ¡Cinco veces en un día! A mí el Gatales me tiene con nada más uno al diario. Anda huevo, no jodas. O sea, hasta falta. ¿Cuál es la pose que más te gusta? Arriba. ¿Te gusta que te amarren o que no te amarren? Bienvenidos nuevamente a esta sección que se llama Calzón Quitao con Jessy. Hoy tenemos una invitada súper especial. Denle la bienvenida a Karim Kibbe. ¿Cómo estás, mi vida linda? ¡Bravo! Oye, ¿tú eres turca? Como así que de calzón quitado. A calzón quitado. Oye, ¿tú eres turca, mi vida? Ese apellido Kibbe, Kibbe, ¿cómo es que es la vaina? Kibbe. Pero siempre me han dicho Kibbe en el colegio. Eso es una realidad. Este apellido es de mi abuelo materno. Así que es alemán. No soy alemana. No hablo alemán. Nein. Solo tengo el apellido y obviamente la belleza, mi amor. Sí, pero vean, 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 vean. Déjame la corroncherita esa que vas a venir a batir cultura aquí, que tú eres alemana, que no sé qué. Vaya, tú eres cartagenería y es corroncha. O sea, igual que yo. Mírame este perfil. Oye, qué perfil ha hecho, mi amor. Bueno, entremos en materia. Karim, mi vida, te quería hacer una pregunta. Y es, en estos últimos días estaba viendo yo en redes sociales muchas mujeres y me causó curiosidad una en particular. Y esa en particular tenía un Rolex de oro. Ajá. Tenía, estaba montada en un Bentley, ¿cierto? O Rolls Royce, no recuerdo. No eras tú. No, no soy yo. Y empecé a pensar, ¿qué son las bendecidas y afortunadas? O sea, ¿por qué no hablamos un poquito sobre las bendecidas y afortunadas, Karim? Para ti, ¿qué es una bendecida y afortunada? Bendecidas y afortunada es esa mujer que le gusta brillar, que le gusta sobresalir, que le gusta tener cosas de lujo, que le encanta el confort. Yo creo que la palabra clave aquí es el confort. Ellas son unas princesas. Ellas nacieron para ser princesas, para que las traten bien, para estar en los mejores sitios, con el mejor carro, con la mejor cartera, con las mejores joyas y sobre todo, nene, con billete. Pero ven acá, ven acá. Hay una vaina que a mí no me cuadra. O sea, yo siento que, o sea, ¿por qué habrán viejas así? O sea, es que, a ver, yo no quiero que me interpretes, pero yo en verdad me siento como una vieja súper empoderada. Y yo digo, ma, yo quiero trabajar, quiero hacer mis vainas y todo. Pero ¿por qué hay viejas que además que me da rabia? Escúchame bien. Me da rabia que además cojan y monten una foto en el avión privado. Ve acá, el avión es tuyo. Es tuyo. No importa. Oye, déjame, déjame la envidia. Tú lo que eres es una envidiosa. No, 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 no. Ya quisieras tú estar en el avión privado tomándote la fotito para Instagram para tener los 10.000 likes y el pocotón de comentarios. Ya quisieras tú. Yo te voy a decir por qué no quisiera yo eso. Y además lo voy a responder más adelante con tu historia, porque tu historia es muy bonita, ¿viste? Así que silencio. Entonces, a ver, ¿qué será de esas viejas? O sea, ¿será que lo único que quieren es como que tener ese, o sea, hay algo más que el amor? Hay algo más allá de me gusta este tipo o me encantan más bien los lujos. ¿Qué será eso? Yo creo y siempre lo he pensado y creo que en realidad ellas encuentran su felicidad en lo material y no la juzgo, porque cada quien es libre de escoger lo que más le hace feliz. Entonces, en este sentido, a ellas las hace felices los aviones, los lujos, el confort, el que tengan todo PRI, PRI ANUEL. Y eso está bien. Cada quien puede hacer lo que se le dé la gana y eso está bien. Así que no tengas envidia, mi amor. Si ellas escogen ese camino, está bien. Y la que quiera estudiar y prosperar, también está bien. Trabajan con la DEA, con la DEA abajo. Mi amorcito, bueno, te quería preguntar una cosita. ¿Tú crees que los hombres tienen la culpa de que las mujeres sean así? En parte. ¿Por? El hombre propone y la mujer dispone. Y el hombre que tiene plata ya sabe cómo metérsele a la vieja y ya sabe cuál es el regalito que le gusta. Y eso se termina convirtiendo como en una transferencia, en un intercambio. Entonces, al final los dos están jugando el mismo jueguito. Eso es de lado y lado. ¿Y entonces los hombres serán unos vacíos porque solamente buscan a las mujeres para eso o qué? ¿Les importa? ¿Quieren una mujer trofeo también a su lado? ¿Quieren una mujer trofeo? Obviamente, muchos hombres, no todos, porque no caben todos. Por ejemplo, el Gatale jamás sería así. ¿Jamás? Muchos hombres, jamás, jamás. Si tuviera plata me lo imagino. ¿Quieren esa mujer perfecta? Esa mujer que cuando entra a un lugar, todo el mundo la voltea a ver. Y ya ellos saben cómo funciona eso y eso es un canje. Eso es como publicidad. Dame que yo te doy. ¿Y por qué será que el hombre mete tanto cacho de esa manera? O sea, ¿qué le hace falta al hombre en la casa que está buscando por fuera? No le hace falta nada. Entonces, no entiendo. Así es el hombre, mi Vale. Así es el hombre. O sea, eso es algo que el hombre tiene en su naturaleza. Es simple y llanamente de foge. Ya, es eso. Y llamar la atención es que no es más de ahí. ¿Y tú aceptas eso? O sea, tú tienes novio, ¿verdad? Claro. Nueve años de relación. Nueve. Nueve. Y contando. Qué bombril. Oye, no lo puedo creer. Oye, oye. O sea, que has mamado buen cacho. Yo parece que cambiara de novio cada semana, pero ya son nueve años. A mamado buen cacho, porque según lo que tú me estás diciendo, tú eres, o sea, tú aceptas ese tipo de cosas. No señor, no señor. Ojo. El hecho de que otras mujeres acepten eso y les guste eso no quiere decir que yo. Yo lo acepto en ella y no la juzgo, jamás. Pero para mí no. Para mí lo más importante es la tranquilidad. ¿Cómo será el proceso de una de esas mujeres para encontrar un sugar daddy? O sea, para mí hay varios. Hay varios. O sea, hay varios desde que sales y lo puedes conseguir, que creo que ese es el más complicado, porque los millonarios tampoco están sentados allá a la vuelta de la esquina. Y el más fácil es a través de una amiga o a través del amiguito gay. Eso, eso es claro. O sea, tú te la sabes. Mi amor, ¿y tú qué crees que yo nací ayer? Son 85 años de experiencia. Y eso empieza, el amiguito gay, ¿no? Ay, amigo, hola, ¿cómo estás? Es que mira, te quería decir una cosa. Imagínate que a Jennifer, a Jennifer se le partió el celular. Ay, pobrecita, se le dañó la pantalla. No sabes lo triste que... O al revés. Hola, Jenny. Imagínate que tengo un amigo súper regionina. El man es dueño de yates, de aviones, tiene multinacionales, dueño de un banco. Imagínate que te quiere mandar un regalito. Hombre, qué detalle. Mándame dos. Tienes toda la razón. Puede ser al revés también. Oye, mi vida y Bianca, hay que hacer una pregunta. ¿Tú eres cartagenera? Cartagenera 100%. Pero no tienes el golpeado, ¿ah? Mi amor, eso lo corregí. Es que yo antes era María la del barrio. Entonces, ese acento estaba golpeado y eso no luce. O sea, uno se tiene... Amo mi acento costeño, pero uno se tiene que pulir. O sea, esto hace parte de una estrategia. Aquí estoy hablando contigo, entonces yo hablo sofisticada y muevo las manos y tal. Cuando peleo con mi hermano, ahí se me sale toda la vaina, no jodas. Oye, pero ven acá. Karim, como no te hice la introducción, porque siempre tenemos que empezar con todo así. A mí tu historia me parece súper bonita porque yo el otro día estuve viendo tus historias y a ti como que te tocó una suegra pesada, ¿no fue? Una suegra que supuestamente tú le diste qué y ella te dijo señora. ¿Algo así no fue? Uy, sí, sí. ¿Cómo fue ese cuento? Eso fue uno de mis primeros noviecitos que niego, porque no fue como nada relevante. Y yo estaba bien pequeña y la verdad era que no conocía el mundo exterior. Ay no, qué pecado. Entonces no sabía a lo que me iba a enfrentar. Y honestamente, para mí decir sí señora o no señora, eso es irrelevante. Yo no lo tenía, no hacía parte de mi educación. Y cuando esa mujer me pregunta, Karim, ¿quieres algo? Y yo, sí. ¿Mierda? ¿Qué pasó? Sí. Me voltea y dice, sí, no. Sí señora. Ahí quedé curada. Ya. Pero, pero, te hago una pregunta y sin ánimos de ofender. O sea, ¿tú naciste en un estrato alto o bajo? Yo crecí en un estrato, eso es un estrato 3, viene siendo como un intermedio. Y mucha gente me dice, inclusive, Karim, pero tu barrio no era un barrio malo. Y yo, tienen toda la razón. Inclusive mi barrio no era un barrio malo. La casa donde vivía tenía bastante escasez, que son dos cosas completamente diferentes. Y tú puedes vivir en un barrio de ricos y estar mamando cable. ¿Es o no es? Así es. Entonces, no puede uno asociar que como vives en un barrio 3 o intermedio, pues tu vida era completamente divina. No. Y yo jamás digo tampoco que fui pobre, porque para mí pobre ya es otro nivel. ¿Cierto? Mientras uno tiene casa y tiene comida, ni vale, pobre no eres. Simplemente te hacían falta algún tipo de cosas. Entonces, en ese momento de mi vida, pues, había, era escasez. Pero ya, ese tiempo quedó atrás. Recuerdo cuando tú decías en tus historias, y me encanta cuando lo decías. No recuerdo cuándo fue, pero lo vi que te preguntaban. Como que ya tú pasaste la época de, ay, ¿de qué colegio eres? De no sé qué vaina. ¿Te acuerdas de su mierda, mierda? Escucha, no, es que a mí me dio, esa parte me dio muy duro. Por ejemplo, una vez yo salí con un pelado de Castillo Grande, del Cojohua. Cuando uno dice Castillo Grande, pues es Corrocha. O sea, como tú. Pero bueno, ah. Ay, pero, pero yo tenía una ventaja. Yo tenía una ventaja y te voy a decir cuál era. Como yo venía de un barrio de allá de Oriente, yo estaba en el anonimato. O sea, nadie sabía quién era Karim Kipke. Para rematar, yo había vivido en Panamá durante dos, dos, tres años. O sea, era como una pelá nueva. Llevo una vieja nueva que no tenía ni idea dónde había estudiado, ni en qué barrio vivía. O sea, yo no tenía que decir nada. Pero cuando entro al combo, claro. Todas esas peladas querían saber quién era la bonita nueva. Y además que llegas toda buenona, entonces las peladas ardían. ¿Sí me entiendes? Si no ha estudiado en el Cojohua. ¡Me encanta! Y yo, pues, no, terminé en el Cojohua, pero terminé en la femenina, en colegio público. No, mentira. Honestamente, honestamente, y esto es una realidad. Y yo lo acepto y lo admito. Siempre cambiaba la conversación porque uno se intimida. Y uno hace un huevo. Cuando está hablando de esas cosas, uno tiene que coger seguridad. Porque a uno no le tiene que dar pena eso. Pero sí lo evitaba. Era como que, ¿qué más? De la ciudad de la marica. Pero ven acá, pero qué pasa. La ciudad de la marica. Oye, hoy en día, ¿qué crees sobre ese tema realmente? O sea, como que, ¿crees que es importante estar en la sociedad o no? No, cero, cero. Al final, creo que todos queremos como incluirnos dentro de la sociedad, que nos acepten. Pero, ¿quiénes son los de la sociedad? O sea, si tú te pones a ver quién es ese grupo y si ese grupo no me quiere aceptar, la única persona que me tiene que aceptar en realidad soy yo misma. Entonces, ¿no debería ser así? Eso de preguntar que qué apellido eres, que en qué colegio estudiaste, que si fuiste a estudiar en Boston. Yo tengo amigos que estudiaron allá. No me los critique, o sea. Por favor, o sea. Que si eres de los Araujo. Oye, no te metas con Silvana porque te pego. Yo la amo, mi amor. Me haces el favor. Tú tampoco te metes con ella porque soy su fan. Oye, ella es hermosa, ella es divina, ella es divina. Oye, tú estás en el mismo tema de ella, ¿ah? En el fitness y la vaina. Echernos una repasadita rápida de lo que haces tú, aparte de ser mantenida. Bendecida y afortunada, mi amor. Mujer madura nunca dice lo que factura. ¿A qué se dedica Karim Kipke? Karim Kipke se dedica ahorita a mi hijo. Bueno, yo soy como un conjunto de muchas cosas y eso es porque a uno le gustan muchas cosas, uno tiene varias personalidades y quedarte en una sola es demasiado complicado, sobre todo para mí. Entonces, traté de explotar en todo lo que a mí me gusta, a mí me apasiona y en lo que yo digo puedo servir en esto a una comunidad, que es a mi comunidad de mujeres y a ellas les sirvo en todo lo que es el contenido de moda, en todo lo que es contenido de fitness, en que no tengan miedo de ser ellas mismas. Ellas son mis nenas, mis mamacitas, mis nenas lindas. Yo me levanto todos los días de mi vida es por ellas, a motivarlas, a que entrenen, a que se vistan lo más top posible de este mundo. En pocas palabras, me levanto a servir. Soy Karim, su servidora fiel. Pero ¿y los ingresos? Los ingresos aquí están. Todo muy bonito, todo muy divino. Mi amor, mira, cuando tú haces algo con pasión, y esto es 100% garantizado. Bueno, vamos para allá, relájate. El dinero llega por sí solo. Así es. Y eso es una realidad. Divina, tú eres hermosa, de verdad que te felicito. En verdad, esa personalidad que tienes es de las personalidades que debes seguir brotando en tu Instagram para que todo el mundo deje esa estupidez y deje de sentir pena y que salgan adelante. Y que si de pronto tienes un gordito acá, no importa. Que si de pronto tienes la cara chapa allá, no importa. O eres de colegio X, no importa. ¿Me entiendes? No importa. Y ahora que te estaba diciendo que eres una mantenida, quería preguntarte. Medio mantenida. Medio mantenida, bueno. Quería preguntarte. Bueno, tienes nueve años con tu novio. ¿Quién enamoró a quién? ¿Quién enamoró a quién? Yo creo que a ambos. A ambos. Inclusive, imagínate, yo cuando lo conocí a él, yo en realidad en ese momento no quería salir con nadie. Estaba bien suelta, suelta de madrina. Yo no quería nada. Yo el primer día huí. Yo no le di ni mi número de teléfono. Yo dije, ay, no. Eso de tener novio otra vez, esto no va. Pero el man fue insistente y insistente. Y aquí lleva ya nueve años con la misma maricada. Tú dices que las pelas de barrio son más lanzadas que las pupis. No, ve. ¿Cómo así? Las pupis son más lanzadas que las de barrio. Las pupis son más vivas y más caletas. Esa es la única diferencia. ¿Sino que las de barrio como que van? Esa es la misma vaina. Esa es la misma vaina. Es la misma vaina, pero en el sentido contrario, del mismo modo. Así. Karin, dame cinco tips para levantarse un hombre. O cinco tips que necesite un hombre para levantarte a ti. Pero ya tienes novio, entonces eso no me importa. Cinco tips para levantarse un hombre. Personalidad. Personalidad. Saber bailar. Dos. Tener una buena conversación. Tres. Actitud. Cuatro. Nenji, la sonrisa. Esto los derrite a todos. Mira a ver. Cinco. Oye, qué belleza. Si tú eres una mujer que está ahí, está buscando novio y tienes los tips. Esos son los tips de una mujer inteligente. Y ahora sí llegó lo que todos estábamos esperando, Karin. Qué bonita historia. El calzón quitado. Entonces yo voy a tomar un poquito de agua. Por favor, si quieres tomar cerveza, también puedes tomar cerveza. Porque lo que se te viene son cuatro preguntas. Cuatro preguntas que tienes que contestar rápido y que no puedes pensar. ¿Estamos listos? Dale, pues. ¿Qué más hacemos? Vamos en tres, dos, uno. ¿Cuántas veces lo has hecho en un día? Cinco. No, la pulgarrecha. ¡Oh, Dios mío! Cinco besos en un día. A mí el Gatales me tiene con nada más uno al diario. Anda huevo. O sea, está falta. Estoy falta de damon. Eso es verdad. ¿Cuál es la pose que más te gusta? Arriba. Oye, ¿no te gusta el... Dominante. O sea, ¿cómo es que se llama ese? El vaquero. No es ese, no es el vaquero. No, pero obviamente a veces me hago la vaca muerta. Jesús, eso también, eso se disfruta. Eso también es sabroso. Dos poses hay ahí. Relajaditos, relajaditos. ¿Te gusta que te amarren o que no te amarren? Que no me amarren. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Yo soy más... Más tierna, un poco más... No parece. No parece, no parece. Yo sé que parezco salvaje. Salvaje medio. Salvaje medio. Pero no, 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 no. Y por último... Dormática. Y por último, mi amor hermoso, ¿te gusta que te hablen sucio? Por supuesto que sí. ¡Ay, Dios mío! Yo sabía, yo sabía. O sea, tenías la maldad. Tenías la maldad. Ay, Dios mío, pero entonces... Ay, no, morronga jamás. Oye, qué especial, qué divina eres, Karin. Tu historia es tan hermosa que quisiera que antes de terminar, por favor, le mandes un mensaje a tu comunidad, a la comunidad de mujeres del estúpido del Gatales y a la comunidad de mujeres de la de Jessy. Por favor, un mensaje. Me encantaría un mensaje de parte tuya. El mensaje que les puedo decir a todos es que no tengan miedo de ser ustedes mismos. Tengan actitud, tengan personalidad. Trabajen por sus sueños diariamente. Si tienen miedo, como yo en estos momentos que me senté a hablar contigo, háganlo con miedo. Pero no dejen de hacer las cosas por una u otra razón. Sencillamente, láncense al estrellato, que detrás de todo esto siempre va a haber una gran victoria. Oye, muy bonito. Un aplauso. Mi amor, fueron 20 minutos exitosos, divinos, súper rápidos. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un beso y un abrazo, mi amor. Un beso y un abrazo para ti. Love you. 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 Love you.